¡It's Tim and Maggie! ¡Español! ¡Genial! ¡Terminamos! ¡Oye, Maggie! ¡La carpa está lista! ¡Hola, niños y niñas! ¡Estamos acampando! ¡Vamos a dormir aquí esta noche! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh, miren! ¿Pueden verlo? ¿Pueden oírlo? ¡Oh, miren! ¿Qué es? ¡Sí! ¡Es un águila! ¡En lo alto del cielo! ¡No me gustan las águilas! ¡Oh, Maggie! ¿Tienes miedo? ¡Sí! ¡No te asustes! ¡Mira! ¡El águila se está yendo a dormir! ¡Se está haciendo tarde! ¡Es hora de que nos vayamos a la cama! ¡Vamos! ¡Entremos a la carpa! ¡Buenas noches, Maggie! ¡Te veo en la mañana! ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Qué fue eso?! ¡Oh! ¿Qué fue qué? ¡Puedo oír algo! ¡Oh, sí! ¡Puedo oírlo! ¡Creo que es un búho! ¡Oh! ¡Intentemos verlo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oigan! ¡Puedo verlo! ¡Ja, ja! ¡Espérenle un momento! ¡Allí hay dos! ¡Oye, Maggie! ¡Maggie! ¡Hay dos búhos! ¡No me gustan los búhos! ¡Me voy a casa! ¡Ja, ja! ¡Oigan! ¡Miren! ¡Maggie tiene miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¿Tienen miedo? ¡No! ¡Yo no tengo miedo! ¿Qué son? ¡Son dos búhos! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Tonta de Maggie! ¡Yo no tengo miedo! ¡Dormiré en una carpa! ¡Ja, ja! ¡Buenas noches! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso?! ¡Puedo oír algo! ¿Pueden oírlo? ¡Ah! ¿Lo oyen? ¡Bien! ¿Qué es? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Pero podría buscarlo en mi aplicación de animales del bosque! Solo presiono grabar y me dice qué animal está afuera. ¡Oh! ¡Es un jabalí! ¡Miren! ¡Esto es un jabalí! ¡Creo que hay un jabalí fuera! ¡Shh! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí no hay jabalíes! ¡Ja, ja! ¡Yo no tengo miedo! ¡No! ¡Yo no tengo miedo! ¡Oh! ¡Escuchen! ¡Puedo oír algo! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Bien! Averigüemos qué hay afuera. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Es un lobo! ¡Miren! ¡Esto es un lobo! ¡Pero no puede ser un lobo! ¿O sí? ¡No! ¡No puede ser un lobo! ¡Puede ser! ¡Y hay más lobos afuera! ¡Más de uno! ¡Entonces qué son! ¡Repitan conmigo! ¡Díganlo bajo! ¡Esos son lobos! ¿Qué son? ¡Esos son lobos! ¿Qué son? ¡Esos son lobos! ¿Qué son? ¡Esos son lobos! ¡No! ¡No puede haber lobos aquí! ¡Sólo son ideas! ¡Necesito dormir! ¡Oh, vaya! ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que oyen? ¡Oh! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Es un oso! ¡Es un oso! ¡Oh! ¡Y puedo oírlo! ¡Puedo verlo! ¡Está viniendo y se hace más grande! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Es un oso! ¡Es un oso! ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hay lobos! ¡Oh! ¡Es un oso de peluche! ¡Esta debe de ser Maggie! ¿Dónde está ese pájaro tan travieso? ¿Tienes miedo?